¡Bueno, chicos! ¡Pues, hola a todos! ¡Qué tal de los castillos que estamos en un nuevo video de vuelta! ¿Dónde, trolero? Estamos en... ¿Dónde estamos, trolero? Minecraft, en el castillo de DarkBull contra las HonorBolas, amigos ¡Eso es! ¡Qué bonitas son, eh! ¿Has visto? Son más bonitas que tú y mira qué difícil, eh Pegan un montón. Yo no soy tan bonito como tú. Bueno, hay gente más bonita que tú, pero no te voy a decir quién. ¿Mi abuela? No, nuestros suscriptores, que son preciosos. ¿Qué pone aquí? Dice like y suscríbete, o si no, tendrás mala suerte durante toda esta semana. Así que ya sabéis, chicos, tenéis que dejar un me gusta, suscribiros al canal, que hay mucha gente... Hay como un 50% de personas que ven los videos y no está suscrita al canal, y no entiendo por qué. Así que suscríbanse ahora mismo, de forma poderosa. Y dicho esto, trolero, coge la más tabla que hay aquí. Ahí está, hay acciones. Y bueno, yo, como quiero que la gente vea las DarkBull, porque son como más nuevas y tal, voy a coger las DarkBull, ¿vale? Esta vez nos cogemos. Vale. Para tú no te vas a dejar elegir, sino que voy a elegir yo. Esto es bastante grande, ¿vale? O sea, quiero decir, es bastante grande. Y arriba del todo, hay carteles de obligatorio, ¿vale? Hay uno en cada lado. ¿Quieres que lo dejemos para el final o los abrimos ya y nos lo quitamos de encima? Va, va, ya, 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 sí, rápido, que nunca lo hacemos al principio. Vale, pues perfecto. Ese es justo el de debajo, ¿vale? Así que... El de debajo obligatorio. A la de tres, abrimos a la vez, ¿vale? Una, dos y tres. ¡Vamos, Tirtouga! O sea, Carracosta. Carracosta. Carracosta, no sé decirlo. ¿Y a ti te ha salido a ti? No lo he visto. Swamper. Swamper. Bueno, está bien. Vale, perfecto. Tenemos los Pokémon obligatorios, que era... Swamper, no robes. Swamper, no robes. Y luego hay carteles escondidos por todo el mapeado. Así que si encuentras alguno, puedes leerlo, ¿vale? Vale. ¿Y qué pone? En plan... Pues mira, por... Hola, querido diario. He comido pan y me has sentado mal. No, no. Por ejemplo, aquí pone... Si lees esto, no vale repetir Pokémon. O sea, que no podemos repetir un mismo Pokémon en el equipo. Tenemos que llevar todo diferente. Ah, vale. Difícil, eh. Bueno, yo lo tengo más difícil, eh. Y yo lo tengo más difícil, porque a mí no me salen tantos. Ya, es verdad, es verdad. A mí me salen un montón. Yo tengo casi todas las Pokédex con Pokémon diferentes. Y que, madre mía, está haciendo cada Pokémon súper, súper chulo. ¡Madre mía, el Gardevoir trolero! ¿Lo has visto tú el Gardevoir este? Qué bonito es. Sí. ¿Qué? Es así como azul, ¿no? ¿Has subido? ¿Te has caído? Me acabo de pegar un torta azul. Sí, no, ya he visto. Uy, el... Vale, yo también voy a subir arriba a ver qué hay, ¿vale? A ver qué hay aquí por aquí. Piki. Poco, poco. Uy, qué bien. A ver, voy a abrir aquí. Vaporeon. ¡Eh! Aquí pone algo. Instagram, Hardy5aOMG. Y Twitter, Hardy5aOMG. Esto es para que me sigan en Twitter. ¿Has visto? Madre mía. Si es que... Ya está, chicos, con el spam. ¡El spam! ¡El spam! Ya paro, ya paro con el spam. Pero es que, ¿verdad? Luego la gente no nos sigue, tío. Esto... Esto no puede ser. Esto no puede ser. ¡Que ha pachado, pachachos! ¡Ay, los pachachos! Y no ha salido nada ahí. ¡Ay, los pachachos, matonto! ¡Ay, los pachachos! Oye, he salido fuera del castillo. ¡Aduce arriba del cast... ¡Hola! ¡Hola! Oye, una pregunta. ¿Yo puedo mega evolucionar un Pokémon? No, está prohibido. Porque, claro, piensa que si yo mega evoluciono pierde su forma especial. Entonces, claro, no sé si se puede. Ya no vale, chicos. Yo creo que sí que debería poder, porque además tú sí que vas a poder mega evolucionar un Pokémon. Claro, más no puedes. Claro, pero los míos tienen la misma forma. Eh, claro. Eso es verdad. Nido Queen. Perfecto. Y Trollero, Tutos, madre mía. Estamos flipando. Estamos a domingo. Oye, no habéis encontrado más carteles, ¿no? He encontrado más carteles. Creo que uno por tu zona. Por la zona de Honor Vuelas hay algún cartel. ¿Ah, sí? Sí, pero no recuerdo muy bien dónde. Y creo que ya está. Tampoco había muchos carteles, la verdad. Pero sí que había alguno así como chulo. Tirtoga, amigo. Eh, Manasi, hijo. ¿Por qué vuelas? ¿Por qué te transportas? No entiendo. Si lo encuentras, dilo. ¿Desde cuándo Manasi vuela? No lo sé. Oye, que eso, que si encuentras el cartel, dilo, eh. No te lo calles así un poquito. Yo voy a buscar a ver si... No he encontrado nada. Vale, vale. Lo mismo se lo ha encontrado y ha dicho... Pues no lo digo. Dice... O no lo digo. Vale, ¿qué hay? Este, meeeen. Vale, swap loop, perfecto. Creo que lo he puesto en una de las torres así altas, ¿sabes? No sé si me explico. En una de las torres altas. En plan así, pero por la zona, por la parte de abajo, ¿sabes? Por aquí, en plan, si picas aquí, pues abajo. A ver, aquí dentro. A ver, pone algo ahí. Eh, dice... Si ves esto, comenta trolero huele sartenes. No me ha gustado, eh. Trolero huele sartenes. Hola, buenas. ¿Cómo estás, amigo? No me ha gustado. ¿Qué hace aquí esto? Eh, no, no lo pillé. Uh, uh, uh. Vale. ¿Quieres que además el último también sea obligatorio? Sí, 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 sí. Va a serlo, sí, va a serlo, trolero. Venga, vale, 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 vale. Dos Pokémon obligatorios. Yo esto lo veo más que genial. Llevo ya la mitad. ¿Tú cuánto, cómo vas? Yo, a mí me quedan 15 bolas. ¿15 bolas? Pues yo llevo... Es que soy más rápido que el... A mí me faltan 3 todavía. Vale, pues eso. Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Que la gente ponga por los comentarios, trolero huele sartenes. Y además ponga quién cree que va a ganar esta batalla. Si Hardy o trolero, ¿vale? Poned, eh, trolero huele sartenes. Y al lado ponéis Hardy o trolero. Y ya está. Eso es. Y a ver quién gana. A ver, no vale, no me seáis ratones. Y no me adelantéis el vídeo. No seáis ratones. Porque, por cierto, el vídeo del 6-0, el último, ¿cuándo lo has subido? Ayer, ayer. La verdad que poco se habla de ese vídeo. Pues chicos, tenéis una magnífica victoria del tiro, trolero. A ver, poco se habla de esa victoria, también te quiero decir. Y poco se va a hablar. Poco hablas tú. Poco se habla porque no debería hablarse mucho, también te digo. O sea, está feo hablar de esa victoria. Es magnífico. Magnífico. Yo creo que estaba en condiciones adversas, la verdad, en ese combate. Pero, no lo voy a decir. Pienso que podía haber ganado esa batalla de ninguna manera. Porque trolero tiene la suerte de suerte. Y acertó, hay una fisura. Sí, la suerte. Que bueno, si no lo habéis visto, deberíais ir a verlo, la verdad. Mucha gente salta a los combates. Estamos intentando hacer los combates mucho más rápido ahora para que no sean aburridos. Sí, ahora los combates son... Y bueno, flipáis, la verdad. Porque mucha gente, es verdad, que se va antes del combate y dice, ¡Ah, pues me voy! Porque ya he visto lo más divertido. Pero ahora... ¡Se acabó! Ah, los combates son... En dos minutos está el combate más que hecho. O sea, ayer que duró un minuto y medio, duró el combate o algo así. No lo sé, pero fue magnífico. Acabé bastante rápido contigo. Sí, la verdad que... Ayer, la verdad que no me sentí a gusto con el equipo que tenía. Pero bueno, la verdad es que me... También te digo que me tocaron unos obligatorios que tela. Tela con los obligatorios. Amigo mío, que... Nueve me quedan. Nueve, 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 nueve. O sea, me queda nada ya. ¿Nueve? Esto es... Mira, diez. Porque aquí he encontrado una... Una master bola. Vamos, esto es... Esto es día mía. Estoy intentando escoger las master bolas correctas. O sea, las dark bolas correctas para no escoger alguna muy, muy mala, ¿sabes? Uy, 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 que se va la master bola. Porque si escojo una muy, muy mala, pues luego tengo mala suerte. Y por ejemplo... Claro, suele pasar. Yo por fuera no he cogido ninguna. Así que voy a salir aquí fuera. Y a ver si puedo abrir... Mira, mi última la voy a pillar fuera. El ductilio este ha salido antes que yo. Mira, otra master bola. ¡Ooooh, trollero! ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito! Esto salió en la miniatura del vídeo de ayer. Qué guay, qué chulo. ¿Qué hay? Bulbasur, que bueno. Bulbasur me parece increíble el diseño. Estoy inflando. Mira que dentro no he cogido ningún Pokémon bueno. Y aquí llevo tres ya, que es que son locuras, la verdad. Bueno, este ya se me ha ido un poco de las manos. Oye, ¿qué hay? Delcati, otra esquinica por aquí. Otro Porygon, tío, en serio. Y la penúltima es... Y la penúltima es... Gocitel. Bien, vale. Pokémon obligatorio. ¿Por qué te tumbas? ¿Estabas hablando con Pikachu o qué? Sí, es que lo veo más cerca. Sí, pero... Estás tumbado como al revés, ¿sabes? ¿Cuál abres tú? Va, 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 va. ¿Cuál abres? Yo esta esquina. Venga, abre. Dale ahí. Obligatorio, Scithor. No me gusta, no me gusta. No me gusta porque Scithor es un Pokémon súper poderoso, la verdad. Vale, pues yo voy a escogerlo de la esquina de aquella de allí. ¿Sabes por qué? Porque ha aparecido este cartel aquí que pone... Nepe. Sí, sí, rompelo, rompelo. Eso es. Voy a escoger este cartel de aquí. ¿Qué cartel? ¿Qué es un cartel? Es un cartel, sí. ¿Aquí qué hay? ¿Qué se está muriendo? ¿Qué? No sé qué es. No me lo puedo... Está muerto ya. ¡Es un Bidouf! ¡Es un Bidouf! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay, ja! ¡Es un Bidouf! Chicos, espero que os haya gustado muchísimo la apertura en estos castillos de Lucky Block, Honor Ball y Dark Ball. Y ahora nos vemos en el combatillo. ¡Bronero! Estamos listos para el combate. Yo estoy más listo que Listín. Te quiero decir que... ¿Quieres que empiece con Bidouf directamente para quitárnoslo de encima? ¿Quieres quitártelo ya, no? Del cuerpo. ¿Quieres que lo saque o lo dejamos para el último Pokémon? Lo que tú quieras. Lo que decías tú, es tu decisión. Venga, va. El primero, el primero. Venga. Sácame tú el Pokémon número 3, va. El 3. ¡Bolín! ¡Qué buen contraste de combate! Bidouf contra Mewtwo. ¡Grunido! ¡Evitó el ataque! ¡Cuidado que es Dios! ¡Cuidado que es Dios! La ha liado, la hemos liado. Ya está, ya está. Ya está, vale. Ahora empieza el combate de verdad. Vamos allá. Vamos con todo. Tan, 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 tan. ¡Vamos por allá, Torelo! ¡Venga, va, rápido, rápido! ¡Uy, vos psíquico! ¿Cómo pega? Venga, tío. Qué buena tollina, eh. No hago nada con Tajumbrío, de verdad. ¡Qué buena tollina! Vale, ya está. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Vamos, Kyogre. Dale mucha caña, dale ahí. Dale a tope, dale con todo. Psíquico no me quita nada. Pulso Primigeni. Y ese Mewtwo se va para el suelo, Torelo. Ahí está, Gran Faro, rápidamente. Frío Polar. Le voy a dar. Evito el ataque. Había que intentarlo. Había que intentarlo. No pasa absolutamente nada. Vamos con Raichu en un momento dado. Sí, sí, sí. Raichu da lola. Bueno, al menos esto ya no es un 7-0, la verdad. Vamos con Terremoto. A ver, a ver. Uf, había que intentar a ver si cambiaba. Digo, a ver si le consigo confundir. Tú te crees que yo voy a cambiar. Vale, genial. La verdad que... Vale, encima me... Algo de mí mismo, por algún motivo que no acabo de entender. Ti, 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 ¿qué? Uf, qué buena. Dime que soy más rápido. ¡Toma! Sí, señor. Vale. Fuera, para su casa. Eso es. Frío Polar. ¡Vamos! ¡Venga, me! ¡Sí, señor! ¡Giogre, vamos ya! Swampert. Alalala, vamos con esto. Vale. Uf, casi lo mata. Perfecto. No pasa nada. Vamos con este. Carracosta, haz lo que sabes hacer tú, amigo. Haz lo que sabes hacer, amigo. Aquajet. Es bastante poderoso ese ataque, la verdad. No te lo voy a negar. ¿Qué más tienes? Rápido, troledo. Va, que ya hemos dos minutos de combate. Uf, eso sí que no me gusta. Eso sí que no me gusta para nada. ¿Qué te has hecho? Nada. Has hecho cosas, ¿verdad? No me gustaría que dices algo de lo que te puedes... Vale. Vale. Había que intentarlo. No hay ningún tipo de problema porque ahora sacamos a Dragonite. Y vamos a hacerle esto. Eso es. Puño fuego y pa' su casa. Vale. Y le queda ese fantástico Pokémon. Dime que no soy más rápido. No creo que sea más rápido, la verdad. Pero ojalá. Como lo sea. Vale. De igual. Lo aguanto bien. Puño hielo. No lo mata. No lo mata. Dragonite. Dragonite. Eso es. Lo aguanta. Puño hielo y pa' su casa. Victoria para el cardomero. Sí, señor. Y aún me quedaba... Bueno. Raichu, que ya lo habías visto. Y Dragonite. Qué bonito es. Se podría decir que te he ganado con un Pokémon menos porque la verdad es que Beedouf es como no tener Pokémon. Dicho esto, chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Que os reventéis el botón de likes. Un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! ¡Pau, pau!